Voy a caerles, ¿no? ¿Qué es esto? Voy a caerles, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos. Voy a caerle. Voy a caerle. Voy a caerle. Vamos a caerles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aquí tenemos tres, en cuanto va a la tapa a la tapa y la botella a la botella aquí tenemos tres a la botella y con la botella si? 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 se tira la botella si? 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 ¿Puedo hacer un pego? Luego seis cosas. ¡Cuándo le dejes de un pecho! ¡Puedo hacer un pecho y hacer un pecho. ¡Cuándo le dejes de un pecho! ¡Cuándo le dejes de un pecho! ¡Cándo le dejes de un pecho! ¿¡Gracias por ver el video! ¿� sí, sí, sí. Si o no se puede ver. Aquí, aquí... Sí, sí o no se puede ver. ¿Quién es? Sí, sí o no se puede ver. Vamos a ir con la palera para ir para ver. ok, por favor tomas se las. ni jove, papá. Ok. Ok, así lo es. ¿Qué t journalist? ¿Cómo te has visto? No, no, no. ¿Qué tiendas es? Sí, a mío. ¿Qué es? Sí, sí. ¿Tienes un pie? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué haces? ¿Cómo se hace? ¡Supando la pierna! Ok, muy bien. ¿Qué hace? Aaaa... Muy bien. No, 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 no. Fast, 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 fast. Come, come, come. Okay, give me. Okay. Okay. Bye. Bye.